Chibole banda estamos con un nuevo vídeo ahora estamos con la instalación de luces led en zines ya sea para auto o motocicleta bueno para la instalación se debe tener las luces led a la medida del zin luego con luego puede suceder a pegarla y pueden usar también la gotita o pegamentos la cola loca para que se diera mejor y no se salga una vez instalado se hace la conexión eléctrica y listo muchachos así queda las luces led en zines